¿Tienes una idea falsa del amor? Nunca fue ni un trato ni una imposición Y aunque te quiera cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un mundo Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí Lo verás como no me encontrarás aquí Aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz Yo no soy esa mujer, esa niña perdida La que firma un papel y te entrega su vida Nunca me verás llorar aunque sienta deseos Más de una vez Más de una vez Aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz Yo no soy esa mujer que no sale de casa Yo no soy esa mujer que no sale de casa Que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no soy esa mujer que no sale de casa No me convertiré en el eco de tu voz Yo no soy esa mujer que no sale de casa Ni que pone a tus pies, no me encorre su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer